las colas en las estaciones de gasolina colas y colas en las estaciones de gasolina entonces llamó molesto al ministro de obras públicas y le dijo ven a reparar los huecos de sabaneta de Varina y llamó al ministro Telchea y me dice mañana a las nueve de la mañana y me disculpen lo que voy a decir usted viene a arreglarme este peo dijo Nicolás Maduro usted viene a arreglarme este peo le dijo Nicolás muy molesto muy bravo estaba hablando con el señor con sus ministros tratando de resolver lo que cuál es el problema mis queridos amigos lo que ya es imposible resolver sobre todo porque el país no le está no le está